Gracias por ver el video. Que va a proveer 366 cargos de carrera administrativa por concurso de méritos de la mano con la Comisión Nacional del Servicio Civil. De estos 7 cargos son de tipo asistencial, 210 de tipo profesional y 149 de nivel técnico. Hemos venido trabajando desde hace más de dos años con la Comisión para estructurar un concurso que realmente le permita a Colombia contar con profesionales, técnicos y colaboradores de esta entidad con toda la capacidad, con todas las habilidades y las competencias necesarias para hacer de Colombia un país reconciliado y en paz. Ahora le quiero dar paso a la comisionada Blanca Romero para que nos explique un poco cuáles son los pasos de este concurso, de este proceso para que todos los ciudadanos, todos los colombianos tengan la información pertinente y adecuada para no perder esta oportunidad. Un cordial saludo de parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los invitamos a participar en la convocatoria 338 para la Agencia Colombiana para la Reintegración. En ese sentido, pueden ingresar a la página de la comisión www.cnsc.gov.co al enlace CIMO, que es el sistema que permite ingresar a la persona para registrar sus datos, su hoja de vida y su perfil. El CIMO es el sistema para la igualdad, el mérito y la oportunidad que es novedoso, está funcionando a partir del primero de marzo y le permite a los interesados registrarse para participar en cualquier convocatoria. Específicamente para la ACR, una vez ingresan al link CIMO, verifican la convocatoria 338, allí CIMO despliega la OPEC, esto es, la oferta pública de empleo de carrera, en donde ustedes pueden verificar el empleo que sea de su interés. Una vez seleccionado el empleo, es importante verificar que se cumplan con los requisitos mínimos para el desempeño del mismo, esto es, los requisitos de estudio y experiencia que están señalados en la OPEC. Una vez escogido el empleo, proceden a preseleccionarlo y en este momento el aspirante puede modificar, aclarar, corregir, subir o bajar documentos nuevos, diferentes de los que ya había subido en el momento en que se registró en CIMO. Una vez hecha la preselección del empleo, CIMO arroja dos posibilidades para efectuar el pago de los derechos de inscripción. Uno es por el sistema online, PSE, sistema electrónico, inmediatamente la persona paga, CIMO arroja la constancia de pago. La otra opción es pagar por ventanilla en cualquier sucursal del Banco Popular. En este caso, una vez preseleccionado el empleo, CIMO arroja el recibo de pago que debe imprimirse a través del sistema láser o en alta impresión y con este recibo acercarse a la oficina del Banco Popular y efectuar el pago de los derechos de participación, que corresponde a 34.500 pesos para los empleos asesor y profesional y a 23.000 pesos para el empleo asistencial y técnico. Una vez recibida la constancia del pago que le llegará a su correo electrónico, procede a inscribirse al empleo que es de su preferencia, advirtiendo que cada aspirante solo puede inscribirse a un empleo. Una vez inscrito, empieza su participación en la convocatoria. Una vez efectuadas las inscripciones, vienen las siguientes etapas de la convocatoria, que de manera general les informo que sigue la etapa de verificación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas escritas, básicas, funcionales y comportamentales, que será aproximadamente en el mes de enero del año entrante. Posteriormente, la prueba de valoración de antecedentes y esperamos expedir listas de elegibles a mediados del año 2017. Así que muchas gracias a todos los colombianos y colombianas que quieran participar de este concurso que desarrollamos la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer la planta, una planta que debe ayudar a este país a construir escenarios de paz, a apoyar la reintegración de excombatientes que han dejado las armas y sobre todo, a afianzar y construir el país que todos deseamos. Muchas gracias por su interés, muchas gracias por prepararse. Necesitamos a los mejores funcionarios para que desempeñen esta función tan importante para el futuro de nuestro país.